Jueves de la semana 26 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo del 1 al 12 En aquel tiempo designó el Señor a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino cuando entren en una casa, digan que la paz reina en esta casa y si ahí hay gente amante de la paz el deseo de la paz de ustedes se cumplirá si no, no se cumplirá quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan porque el trabajador tiene derecho a su salario no anden de casa en casa en cualquier ciudad donde entren y lo reciban coman lo que les den curan a los enfermos que haya y díganles ya se acerca a ustedes al reino de Dios pero si entran en una ciudad y no lo reciben salgan por las calles y digan hasta el polvo de esa ciudad que se nos ha pegado a los pies nos sacudimos en señal de protesta contra ustedes de todos modos sepan que el reino de Dios está cerca yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús había enviado a los doce para que fueran a las doce tribus de Israel ahora envía a otros setenta y dos para que vayan a todo el mundo de pueblo en pueblo el mensaje del reinado de Dios el número setenta aquí tiene un valor simbólico significa todo el mundo según Génesis 10 ellos tienen como horizonte fundamental el reino de Dios las consignas que les da Jesús son semejantes a las que en su momento dio también a los doce primero Jesús nos exhorta a orar cuando vemos un mundo consumido por el egoísmo que se destruye con violencia, injusticias y vicios y vemos que ahora el mensaje del evangelio no penetra en los corazones ni en las estructuras del mundo y que la amies es mucha y los trabajadores poco Jesús los envía de dos en dos para que se ayuden se confronten se complementen ustedes se van a enfrentar con los demonios van a tener poder para curar para acabar con las consecuencias del dominio del mal en el Padre deben poner toda su confianza más que en los medios humanos dice pónganse en camino los envío como corderos en medio de lobos no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias no debemos llevar demasiado equipaje ser sobrio más bien mantenerse libre para poder estar más disponible para la tarea misionera el encargo es tan urgente que no podemos perder el tiempo por el camino en cosas superfluas porque es urgente y anunciar está cerca de ustedes el reino de Dios y comunicando paz a las personas si nos rechazan tampoco tenemos que humillarnos ni tomamos la justicia por nuestras manos ya se encargará Dios del juicio Jesús nos dice día a día pónganse en camino vayan y anuncien que el reino de Dios ya está cerca que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones